La agorafobia es el miedo a los espacios abiertos. La aglosofobia, el miedo a hablar en público, aunque igual es un mal día para decirlo hoy. La homofobia, sin embargo, no es el miedo hacia los homosexuales, sino el odio. El odio, en el fondo, hacia lo diferente. Y a mí esto me produce miedo, por lo que podríamos decir que tengo fobia a la homofobia. Y lo que creo es que en España también existe mucha fobia hacia la homofobia, pero de otra forma distinta. Lo que hay es miedo a admitir que existe. Y yo os digo que existe. Y seguro que más de una vez habéis escuchado cosas como «Oye, pero que en España ser gay está súper bien visto, ¿no?». O incluso mejor aún. A veces incluso oímos que ser gay se ve como algo súper positivo porque está de moda. Alucinante. Quizás es por eso que tantos famosos lo están publicando últimamente. Pero bueno, vale, es verdad que no estamos tan mal como en otros países donde se condena la homosexualidad con penas de cárcel e incluso de muerte. Y si lo veis, no sé en pocos países. Pero lo cierto es que aquí no está todo bien, porque las cifras no son muy alentadoras. Así que, cuando la homofobia está en tantos sitios que incluso está dentro de nosotros mismos, aunque no lo sepamos, y eso se llama homofobia interiorizada, hay que irnos a la cantidad de agresiones que está habiendo en los últimos años, que son muchas. El Observatorio Madrileño contra la LGTB-fobia registró casi 240 incidentes de odio en 2016 únicamente en la Comunidad de Madrid. Pero solo 59 de ellos fueron denunciados. Y eso es un problema que es muy común, lo de no denunciarlo. Y es un problema que viene del miedo. El miedo a muchos factores. De hecho, un año antes, el Ministerio del Interior registró solo 19 agresiones en la misma comunidad. Y vale que no se usa la misma metodología y no se puede comparar de forma directa, pero las cifras son preocupantes cuando no paran de crecer año por año. Además, en enero de este mismo año ya se habían registrado tres agresiones de la misma comunidad. Y desde entonces no paran de aparecer en medios casos de agresiones y amenazas a parejas homosexuales por besarse en público, o incluso antes de unos días salió la noticia de que en un centro comercial echaron una pareja gay por ir de la mano. Por eso me hace gracia cuando se creen que ahora lo tenemos todo muy fácil. O más bien rabia. Porque aún hay mucho por hacer cuando se nos insulta y agrede por la calle por mostrar afecto por otra persona. A mí, de hecho, me han insultado varias veces por ir de la mano con un chico. Y esto se suma a colectivos que piden la retirada de anuncios donde aparecen parejas homosexuales. Y lo consiguen. A la censura del beso homosexual en medios, o incluso a libros que hablan sobre cómo curar esta supuesta enfermedad. Y lo peor es que muchos son bestsellers. Por eso también me indigna cuando me dicen que no debería existir el Día del Orgullo Gay porque se supone que no hay Día del Orgullo Hetero. Pero yo digo, ¿esto es necesario? ¿Desde cuándo hay manifestaciones en contra de vuestras bodas o hay matazas en discotecas por vuestra condición sexual? Yo creo que no. Y es que el orgullo, además de su parte más erótico-festiva, que a mí me parece perfecta, pero es verdad que es casi lo único que saca a los medios, es un día de reivindicación y de lucha por la igualdad. Una igualdad que aún no tenemos y por eso hay que salir a la calle. Una reivindicación por parte de padres homosexuales que tienen hijos. Por parte de padres que tienen hijos homosexuales, transexuales y mucho más para demostrar al mundo que somos personas como otra cualquiera y que el amor no tiene por qué ser castigado con odio. Y mucha culpa de esto nos viene por parte de la educación. Y vale que es verdad que ahora ya no estamos tan mal como antes cuando en los colegios se educaban contra la homosexualidad, aunque yo la verdad es que conozco casos en los que todavía lo hacen, pero la verdad es que muchos padres y profesores no hacen por ayudar con la causa, incluso a veces consiguen lo contrario. Y puede que no lo hagan de forma consciente, sino que es algo que tienen tan interiorizado que no se dan cuenta. Y al final lo que hacen es educar en la omisión. En no ver lo malo, pero tampoco hacerlo visible. Y educar a los niños como si esta tendencia no existiera hasta que son ya mayores. Incluso hay padres que rían las gracias más o menos homófobas de sus hijos porque en principio son sin maldad. Pero esto a la larga termina en hacer que no lo vean como algo natural. Y a la larga termina niños sufriendo bullying en los colegios. Y yo esto lo he vivido desde que soy pequeño. El pegar al amigo de las chicas, el no vayas con él porque es mariquita, o incluso el no querer ni cambiarse de camiseta porque yo estoy en el vestuario. Porque claro, todos tenemos en mente que los gays somos muy promiscuos. Y esto es muy duro de pasar cuando eres un niño. Y es verdad que nunca ha ido a más, como los casos que he comentado al principio, pero es que encima parece que tengo que estar agradecido. Pero no, cuando eres un niño es muy duro pasar por esto. Incluso cuando no sabes lo que está pasando, puedes acabar por desarrollar esa homofobia interna que os comentaba. Y también quería hablaros de otra cosa, la plumofobia, que igual no suena, pero seguro que muchos lo habéis vivido. Se trata de la no aceptación de los homosexuales, que tienen una actitud diferente al estándar, que son más femeninos o más masculinas de lo que se supone que tienen que ser. Pero en definitiva, en este Día Internacional contra la LGTB-fobia, lo que espero que haya quedado claro es que en España existe la homofobia, que suceden casos cada día y que incluso muchos de nosotros la tenemos dentro. Porque solo aceptando este hecho, podremos combatirla y vencerla. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!